Vamos a repasar ahora la información destacada esta mañana por la agencia de noticias Telam. Está relacionada a declaraciones que hizo el canciller Timerman acerca del dragado del canal Martín García. Donde hay dudas debe haber claridad, expresó el canciller. Afirmó que la Argentina está lista para firmar la profundización del dragado del canal, pero advirtió que antes tienen que resolverse las dudas que fueron generadas en la investigación que realizó el Tribunal Nacional de Cuentas Uruguayo respecto al accionar de la empresa Río Vía durante el proceso de licitación de la obra. Donde hay dudas debe haber claridad, indicó el jefe de la diplomacia argentina en una entrevista publicada en el matutino Tiempo Argentino. El canciller también señaló que el gobierno sigue objetando la participación de la empresa holandesa Volcalis Río Vía en la licitación para la profundización del dragado del canal Martín García. La información destacada esta mañana de Telam.